hola mi gente guerreros como han estado el día de hoy bueno hoy vengo con otro ejercicio hoy vamos a hacer una calabaza voy a pintar una calabaza desde cero como siempre una horita le voy a dedicar a este proceso entonces antes de empezar quería mostrarles que ahorita inicia luz y color en el programa de concept art que inicia el 31 de mayo y también empieza el módulo 1 en la misma fecha de fundamentos de arte y diseño si ustedes quieren saber más de digamos o de la información recuerden abajo está mi número de whatsapp me pueden escribir y allí podemos agendar una entrevista para poderlos puedes hablar un poquito sobre el programa listo en bueno entonces vamos a arrancar con este proceso entonces como se dan cuenta pongo música o más bien como sonido ambiente de la naturaleza porque digamos ayuda también como a tranquilizarse y poder manejar la situación de una manera más más serena no con esta situación de cuarentena espero que cada uno de ustedes los que me estén viendo pues se encuentren bien que sus familias estén bien y si de pronto alguno tiene alguna pues en un problema bastante complejo trate de desahogarse con el dibujo si el dibujo es una de las maneras más veraces y lo que hace que uno pueda salir un poquito más adelante no sea escuchar este tipo de sonido ayuda a relajarse y también como a tener un poco de tranquilidad listo bueno vamos a arrancar bueno lo que voy a hacer es organizar un poquito la mesa de trabajo como les digo traten de ustedes también buscar con una referencia una calabaza y traten de relajarse buscar un pincel si ustedes pueden pintar en acuarela lo pueden hacer en cualquier herramienta análoga lo pueden hacer recuerden que está este canal es orientado para la gente que le gusta el arte digital listo voy a hacerlo así no tan simétrico no tan simétrico no tan simétrico no tan simétrico tengo hicas te lo deirez bueno tan es que el rambNão te prevenir lo con esto si no tan simétrico yo eloma este es nuestro primer boceto y vamos a ir aqui entonces empezamos asi bocetando muy suave, trabajamos con un fondo gris se hace por el motivo para descansar un poco mas la vista vamos a oscurecer un poquito mas yo estoy que armo un grupo grandisimo para hacer urban sketching ya proximamente, ojala pues toda esta situacion mejore para el bien de todos listo, entonces voy a comenzar a colocar como el sketch lo voy a marcar ahorita mas tarde les voy a dejar como el link de una charla que tengo hoy para hablar un poquito como de mi experiencia como wacom influencer, ahorita les dejo en la caja de comentarios un poquito la descripcion y el link de zoom para los que me puedan ver vamos a limpiar un poquito el dibujo vamos a ver 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 qué bonito uno puede trabajar por ejemplo así en un espacio natural hay que tratar de mantener siempre esa esencia he querido hacer muchas cosas pero pues llegó esta pandemia y pues ha trucado cosas pero bueno vamos a ver qué pasa al final de año imagínese final de año tengo algunos estudiantes de Chile, de Argentina y cada uno como que manejan una situación muy compleja en cada país es complejo ¿no? mmm 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 Esto se parece mucho a las películas Hay una película de Guillermo del Toro Donde salen también como muchas calabazas Este es un buen director de arte ¿Qué director de cine? Eso Me gusta como está quedando en el otro lado Entonces puedo hacer una cosa Voy a duplicar esto Muy bien, muy bien Este es como un pequeño cleanup Claro, la cagué Ahora sí Ahí Listo Entonces en el siguiente Vamos a aplicar como los colores planos Vamos, papá Colo Creo que con este está bien Vamos a hacerlo con herramientas lazo Más rápido A veces el silencio Abre mucho la creatividad ¿Saben? Hace poquito estaba en una cita con mi abuela Y digamos Bueno, las doctores o los doctores A toda hora nos dicen A los jóvenes Hay que cuidarse Hay que cuidar a las personas de la tercera edad Que supuestamente esta pandemia pasa en dos años O sea, más tiempo todavía Es que es muy difícil que la gente se quede en la casa La verdad El ser humano no se puede adaptar tan fácil Porque somos seres que necesitamos todo el tiempo de salir ¿Sí? Y uno desde pequeño pues Tuvo mucho esa libertad Para que un día no Nadie sale Todo el mundo en cuarentena Es muy berraco A ver Listo Color plano Vamos a mirar acá los ojos Normalmente es amarillito Ahí Uy Listo Estamos ahí Vamos por el ojito Papá ¿Sabe qué es chévere también? Que ustedes se preparen un cafecito Lo vayan pintando de una manera totalmente tranquila Me faltó una cosa Claro Claro El volumen Así está bien Listo el colorcito acá Voy a colocarlo acá nuevamente Eso Esto que uno hizo organizadito con las capas Listo Sigamos Entonces eso es lo que me estaban diciendo Que dos años Complicado Pero créanme muchachos que Cuando uno se desahoga con esto Con el arte Este es un sanador Vean Brutal Brutal Ya Listo Terminé No mentiras No mentiras Está viendo Interesante Interesante Este se va a llamar Shape ¿Qué pasó ahí papá? Shape Va a tratar de reducir un poquito esto Está muy grande Va a hacerlo a este tamaño Parece que está súper bien Eso De a cuatro Entonces aquí voy a colocar Entonces aquí voy a colocar Luces Y sombras O más bien Volumen Bueno Siempre es bueno ir marcando Eso Esa partecita Listo Acá Vamos a mirar El otro pincel Un pincel Que sea más bien Como No tan duro No tan suave Más o menos Que bote como este trazo Así ¿No? Es decir Que como que Se haga una transición Al final Que sea más bien Que sea más bien Vamos a ir pintando Suavemente Besado Vamos a ir limpiando Puliendo la línea Eso Vamos a hacer un poquito De sombra Mire que yo he cambiado mucho Mi formato De trabajo Y es que La gente Claro Busca tutoriales Muy puntuales ¿No? Pero Este canal Lo quiero volver más Es como Como siempre les he dicho Más mi sello Más Como soy yo Como Un poquito también Como mi estilo de vida Como es que yo trabajo Como Como me desenvuelvo En la pintura Cierto Si nosotros no tuviéramos La tecnología Seríamos Personas que Siguiremos Trabajando así Con la naturaleza ¿No? Y a mi me encanta eso Trabajar con la naturaleza Donde hay paz No hay Ruido Música Música Ruidosa Solamente Tu pincel Y la naturaleza Muy bien Vamos bien Papá Papá Trabajar con la naturaleza 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 bueno, como siempre les digo vamos a guardar tomo un poquito de jugo de pronto alguno dice no, yo quiero el tutorial ya, pum hay que hacer las cosas con calma el arte es de paciencia el arte es de manejar las cosas con sabiduría de uno mismo encontrarse y también encontrar como su propia voz digamos las personas piensan que el dibujar es una cuestión como de suerte o de talento solamente y es mucho más que eso es encontrarse a uno mismo vencer los miedos que uno tiene quizás de pronto pienso así por lo que he manejado tantos estudiantes tantas energías tantas cosas y se piensa más como en lo comercial en que el arte tiene que ser netamente rápido cuando yo hago concept hay que volar pero cuando uno tiene tiempo de hacer esto hay que dedicarle con cariño disfrutar cada pincelada porque cada pincelada que uno hace acá es único y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a colocar aquí como volumen 2. Vamos a ver si hago un piso. Voy a oscurecer un poquito más para que sea más marcado. Eso como que se vea impactante. Excelente. Excelente. Bien, bien, papá. Una sombra básica. Va cogiendo forma el... La calabaza. La habré embarrado. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, ahí va quedando, ¿no? Bueno, ahí va. Melo, melo. Un poquito azul. Bye. 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 Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos acá. Eso. Este es el volumen 3. El sobrador no me gusta. Gracias. Gracias. Bueno, entramos en la faceta de darle más detalle a esto. Vamos a cambiar un poquito el color. Así. Vamos a cambiar un poquito más. Es un poquito más interesante. Este sí. Un granulado ahí. La calabaza tiene sus detalles. No, 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 no. No, 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 no. A ver. Vamos a activar. Listo. Siempre hay que estar guardando constantemente porque uno nunca sabe, ¿no? Ese es el... Mi amigo Photoshop hace sus locuras. Hace sus cagaditas. Y lo deja uno en medio camino. Y lo deja uno en medio camino. Vamos a quitarle un momentico. Vamos a quitarle un momentico. A ver. No, pero es presión delante. No. 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 No, 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 no. Ahí está cogiendo formidita, ahí está cogiendo formidita. Vamos a ver cómo nos va con esto. Vamos a superponer. Uy, coge fuerza. Uy, coge pero la fuerza. Uy, coge fuerza. Vamos a coger esto que es más suave. Igual en los ojitos, a ver. Vamos a coger. Vamos a coger. Vamos a coger. Vamos a coger. ¡Suscríbete! volumen aquí detalles pero vamos bien no muchachos ahí en el progreso algo pues algo de calidad yo voy a procurar de hacer esto cuando pueda, una horita diaria se hace lo que sea, cascadas, personajes de todo un poquito me parece como lo mejor a ver si se uno aprende mucho más viendo entonces solo es poner atención, concentrarse, también cuerpos más materiales de dibujo y ya calé voy a hacer una cosa, vamos a colocar otro colorcito y vamos a mirar un color violeta 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 a ver sale más riqueza este trabajo no 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 final render voy a cuadrar acá todo bien como en el medio es que todo está con candado papá ahí el mero tutorial paso a paso, vivo y indirecto entonces de esta forma creo que todos podemos practicar súper bien o sea, haciendo este ejercicio me parece muy elegante acá andó chévere muy chévere uy, como así como así a ver esa vaina mas a ver a ver ok, arranco el final vamos a mirar a ver si me invento otra cosita más ok ok Voy a colocar unas de luz Superponer ¿Será? No, creo que Hacia arriba Uy, power, power Uf, cómo no Limitemos la magia del arte digital Efectos especiales Tenemos ahí el resultado No, si el fondito Es más, ese fondito Aguanta colocarlo aquí Se ve chévere pero se me pierde Lo demás Muy bien, Eric Muy bien No, 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 no No, no, no Bueno, ya vamos para la hora No perece Quiero Acá Y aquí lo paso en blanco No, no, no No, no, no No, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver si me sirve. Gracias por ver el video. 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 Y traten de estar muy cerca a la naturaleza. Eso nos va a ayudar muchísimo más que hablar con alguien o quizás un psicólogo. Creo que la naturaleza es la mejor forma de sanarse. Porque cuando uno empieza a sentir la naturaleza de una manera un poco más cuántica. Ahí es donde uno comienza a descubrir de que la naturaleza es lo más maravilloso que existe en el mundo. Entonces, pues nada gente, muchas gracias por llegar hasta acá. Ya saben que tenemos los dos módulos activos listos para que comiencen a postularse para la entrevista. Y bueno, seguiré subiendo videos por este estilo y nos vemos en la próxima sesión. Entonces, un abrazo y chau.